¿Cómo es la reacción de tu familia? Pues ya al ver que sí te está funcionando esto, ¿no? Mi papá súper contento, mientras yo no hiciera nada malo, mi papá cool. Mi mamá no lo tomó nada bien, te digo que, es más, no lo tomó nada bien al grado de que ya me había salido y me dijo, le voy a marcar a la doña del lugar para decirte que no te dé trabajo. Y yo, mamá, cálmate. Mi mamá antes era muy enojona, ahorita ya es totalmente como si me hubieran cambiado mi mamá, pero eso nos dejamos de hablar, de hecho, como, yo creo que unos ocho, nueve meses nos dejamos de hablar y ya hasta que empecé a salir en Flyers, ya se los mandé en revistas y Flyers, se los mandé a mi mamá, así como, mira, no me estoy haciendo güey, aquí está. Y ya como que empezó a ver esta apertura y ya me decía, pues ya regresa aquí, pues como que ya había entendido que no, que yo en realidad, yo siempre fui el niño de que sí, buenas calificaciones y todo, pero problemas en conducta. Entonces, como estaba en escuelas en las que se promediaba la conducta, veías ocho, nueve, diez, ocho, nueve, diez, cinco, o sea, en la salle me acuerdo que en la salle sí te ponían cero, en la salle la conducta era cero, cinco o diez, y no, me ponían cero. Muy radical, ¿no? O sea. En promedio me afectaba. Entonces, como que mi mamá se acostumbró todo ese tiempo y ya después captó como de, si ya sé que él no puede estarse quieto, pues ya mejor lo apoyo. Y ya ahorita, súper bien, bueno, y digo ahorita, me refiero a, ya hace como quince, nada más menos, como doce, trece años, ya súper el apoyo, son mis fans número uno y ahí están y se emocionan conmigo y todo.